La vamos a tocar, a tocar, a tocar No tienen que bailar, no tienen que bailar No tienen que bailar, no tienen que bailar No van a descansar, no van a descansar No van a descansar, no van a descansar A veces vamos a ver los solos Sube, sube, sube con los colores Unos los azulos Ahí voy a un poco, sí. Ahí está la música. ¡Sube! 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 Vamos a volar un saludo. Para Antonio Pineda. Para Reyes Pineda también es el roche. Los familiares del Presejano. Sigue bailando las niñas. Vamos a volar un saludo también para... La Cámara de Pinedo. Pineda en Pansión del Cielo. ¡Sube! 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 ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! Es ator que sabor se basa la iluminación... ¡Sí! Y te digo que mandos bailadores... ¡Ah! ¡IMILUMIDOS Y LOLMIREOS! ¡YH! Los dije y los corrimeros. ¡AH! ¡Euro! ¡A Debido Al Viv oxide u Cielo! ¿Y eso me ceñe que druzo mundo? ¡Es loco yo que aquí no vayan procuro?! Gracias por ver el video.